Muy buenas gente, soy Warchi y estamos aquí en un nuevo vídeo Estamos en una duel abecedario gente con Jormungandr Esta intro es un poco extraña porque son vídeos que hemos sacado del subatón Que ojito con el subatón que la cosa sigue Así que pasaros, ya sabéis, link en la descripción de la plataforma verde Y sin más os dejo con la partidita que estuvo muy muy fresca Vamos allá De... soy de las... de Steam puede ser, vale, pues luego te lo paso, muy rica de Steam, vale Luego te lo paso, perfecto Vale, vamos allá, tenemos un Danza, Danza es un pic complicado ¿Qué empezamos gente? ¿Qué empezaríais? Vamos a empezar full agresivo Y vamos a invadir ¿Por qué no? Vamos a invadir, empezamos Thorns Vamos esto y invadimos Como unos putos dementes, ¿qué os parece? ¿Parece bien o no? Un invade aquí como demente A mí me parece bien 3, 2, 1 y ya grabar No, no voy a poner intro porque haré una... hago la... pondré la intro del subatón y ya está De hecho, no siquiera es la intro del subatón, pondré una intro aparte Y ya está ¿Quién gana esto, gente? ¡El Thorns! El Thorns lo gana El Thorns lo gana, mi gente El tío se ha tirado el... el Shard y me estaba pegando como un camión el cabrón, eh Vaya coñazos tú Así que dicho, pues vamos con todo Thorns y palante Oye, le doy al espacio ahora como en el SMI 2, tío, eh Para lotear aquí los buffos, tío Duro eso, eh Duro Me va a baquear Es que tengo... tendría que haber baqueado Es que tengo una pura caja de push La verdad es que esto no me jode nada, eh Si lo piensas Lo que pasa es que voy a perder aquí el buffo, creo Un level Un poco low level, tío Lo que pasa es que no tengo maná ni pa' pipas Casi se lo robo, eh Está bien, buen daño Buen daño, vale Vamos a pillarnos un Telkin, es que está en la partida típica de Telkin En serio me cancelas back, tío, o sea Tengo poco respeto Voy a darme a tranquilo y a dejarme en paz, tío Es mucho mejor tener el blue en early que el red Si no vas a hacer kills Pero bueno, quizás hacemos kills Se siente muy distinto al 2 el 1 Bueno, con Jormund concretamente es algo que no puedo describir Porque es un personaje que se siente diferente en sí Es un bicho gigante Así que no sabría deciros Con Telkin va a ser un gozo esto, eh Pero no sé si hace el Telkin o el Ciclopean, eh Porque lo malo del Telkin es que si voy a Telkin es Quizás se comprara un item de defensa y ya no lo mato, eh Que de hecho voy a comprarme primero el Typhorx para tener penetración Y luego el Telkin es Ha tirado Shell y me lo he cargado free, eh Me lo he cargado free, gente A ver, ahora hay que disfrutar el momento, ¿no? Es un buen momento para ya, eh Para equipar Jormund Vaya, cate tú, mirad esto Uff, dios Nada más, este está donete, eh Este está donete Este está flipando, diciendo ¿Pero qué hace este puto drogadito? Completamente majara Pero voy a zonearle Es lo que voy a hacer Con los charcos estos voy a zonear Vaya reventada, eh Que le pego Va a ir al red Creo que lo puedo piquear ahora Con el nu, con el mana Estas que te escapas, colega Estas que te escapas, colega ¿Dónde ibas? Nada, pues pega este un poco, ¿no? Uh, encima va a daño, gente Va a daño Qué locura, tú Nada, le voy a reventar la cabeza, eh Claro, va el típico Asi, ¿no? Que es la típica build estándar de AEC Pero claro, vas con build estándar de AEC Contra un Jormund Kamikaze Está completamente majara No sé, no sé, eh Se le complica un poco Quiero venir a molestarme aquí Debo Un grundo Estoy muy rápido haciendo los palos ¿Vas a cancelar el back? Vuelve Vuelve a cancelar el back otra vez Va Vuelve Que te tengo enfilado La última vez que invadirme un buffo No acabo muy bien su partida Hay testigos Hay testigos Vamos a hacer esto En principio está, ¿no? Bueno, no, no Se lo ha hecho el cabrón Bueno, ha hecho bien ahí Ha hecho bien Vale, tenemos muchísimo daño ahora Madre Oye, esto incrementa el daño de básicos Esto tiene que workar, fino Con este bicho Y ahora telquines O directamente ciclopean No es mala, eh Ciclopean, pero qué Buah, tío Una ciclopean puede ser muy clave, eh Madre, me ha estepado a jugar defensivo Y tendría que hacerme un fire, eh Limpia muy fácil, eh La verdad, el lanza Se ha comprado un executor, eh Hostia Pues si no tengo defensa Se ha pillado un executor Preventivo de defensa Vale, lo voy a reventar, eh Hostia Pues si le he pegado vida Si le he pegado daño, ¿no? Ahí No esperaba ni yo mismo hacer tanto ¿Por qué lo he reventado? No sé Ha flotado Ha flotado el tío Me pega mucho, eh, tío Tengo que pillar Tengo que pillar algo ya, eh No sé si ha contado eso como un, tío Tengo que pillar defensa ya, gente, eh Tengo un poco de miedo Tengo un poco cagado Vamos a ver, tío Lo pegan, va Seguir tiene el de anti-healing encima Ah, por eso se lo ha hecho Lo entiendo Es una buena trasla, la verdad Lo que pasa es que ahora Él no tiene nada de lifesteal tampoco Por lo cual es una putada para él Pero a joder ¿Qué pago? Menos mal como tengo suficientemente lifesteal Mirad cómo me pela, eh Me revienta, en realidad La gente Cómo pega el bicho, eh Hostia, lo que le pego yo también, eh Lo que le pego yo también Si de un uno le he reventado media vida Mirad lo que le meto de un uno Pero otro uno lo mato casi, eh Vamos a poner un poquito aquí Ya se va Sí, hombre Vámonos, va Con el ciclopean Ahora voy a pegar mucho más Pero el tío va a pegarme también O sea, va a pillar tanqueo ahora Y haremos un gladiator O un berserker Voy a pillar esto Un break play Es que el gladiator no tiene mucho sentido Ni el berserker Con este personaje El berserker menos Porque ataque speed Con este bicho Es un poco como Vamos a ver cuánto le meto No está mal, eh No está mal Vale, esto es Fenix, eh Ha muerto en un muy mal momento Tenemos wave entera Y si no, Fenix casi, eh Ha muerto en un muy mal momento A ver Sí Tengo que ir fuera Diclinado Si no me cuadra Para llevarme esto De free De free mis cojones Me pido de aquí Que me mata No tengo nada De free mis cojones Nos vamos de aquí Tiene el puto pestilence, tío Lo que tanquea Con el pestilence De los huevos, eh Un ítem solo Ah, demencial Un ítem Lo que tanquea, tú Vale, a ver Vamos a pillar ahora El Demonic Gripio Creo, ¿no? Bajo muy bien Las protecciones A ver si le puedo pillar Matar Pues GG Tenemos wave de fuego No ha pusheado Bueno, no sé si finicio Esta tía en low level Que respawneó muy rápido, tío Qué locura No poder finiciar a un tío Por low level Rarete, ¿no? Vamos a tirar aquí un tornazo Junto a la cara Se ha tirado el shell, creo Y aún así Bueno Josidas, ¿no? Josidas Han pasado Cositas han pasado, gente Jormungander Workeando No está mal, la verdad No está mal Sabíamos que podía funcionar bien Ha funcionado bien No creo que sea un matcha favorable Para nosotros, sinceramente Pero nuestro early Sí que es cierto que ganamos Así que poco más, chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos el próximo Recedario Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!